¿Qué tal todos? Espero que estéis bien por ahí. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por el directo de la semana pasada, por los temas que mandasteis y muchísimas gracias también a todas las personas que habéis visto el vídeo que hicimos sobre reharmonizaciones e intercambio modal, ¿vale? O reharmonización utilizando intercambio modal. Simplemente incidimos mucho en que, oye, para simplificar, para no perdernos, especialmente cuando estamos empezando, si voy a cambiar, por ejemplo, un acorde subdominante y lo voy a reharmonizar, voy a estudiar mis opciones, ¿vale? ¿Qué opciones me está ofreciendo el modo en el que estoy y qué opciones me ofrece utilizar intercambio modal, pero voy a conservar la función tonal. Es decir, que si es un subdominante, va a seguir siendo un subdominante, ¿vale? Si es un dominante, va a seguir siendo un dominante. Y si es una tónica, pues piénsatelo bien para cambiarlo, sobre todo a la hora de hacer intercambio modal, ¿vale? Todo, bueno, esto lo tenéis en el vídeo, lo explicamos, fue como muy así. Y la verdad es que el vídeo estuvo bastante chulo. Y hoy os quiero hablar de una escala. Es una escala fuente, ¿vale? ¿Qué es una escala fuente? Llamamos, ¿sabéis que dices, bueno, pero un modo es una escala, una escala es un modo, ¿cómo funciona esto? No, esto es una pregunta súper, súper habitual, ¿no? Normalmente, digamos, a una escala fuente la llamamos a, por ejemplo, la escala mayor, ¿vale? La escala que nosotros conocemos en realidad es la escala mayor, pero también es el modo jónico, ¿bien? Bueno, digamos que este modo jónico se ha hecho como tan fuerte que termina siendo una escala fuente, ¿vale? Y del jónico surgen, pues digamos, es como una escala madre, ¿vale? Y luego tiene sus hijos, ¿no? El jónico, el frigio, el lidio, el mixolidio, el ocro y todo esto, ¿bien? Pero hay otras escalas madre, otras escalas fuente, ¿no? Source, scale, como les llamamos, o porque lo de escalas madre... Bueno, la verdad que en castellano sí que lo he escuchado, ¿no? Pero normalmente siempre es el término más usado es como source, scale, para diferenciarlo de scale o simplemente de mode, ¿vale? De modo, escala o escala fuente. Al final, lo usamos de un modo un poco intercambiable, ¿no? Pero bueno, al final, pues eso, siempre va bien concretarlo un poquito. Vale, entonces, una escala fuente es una escala que ha cogido como tanta relevancia que ya tiene como su sitio, ¿no? Como que ya se ha hecho famosa, entre comillas, y aparte es suficientemente estable como para que los modos que tiene a su alrededor orbiten alrededor de ella, ¿no? Hemos visto estos últimos días, en los vídeos sobre armonía modal, que cuando una escala es muy fuerte, surge una serie de modos de... Pero que también podemos utilizar estos modos para orbitar en torno al modo. Es decir, tú puedes hacer un tema que sea dórico, puedes hacer un tema que sea frigio, puedes hacer un tema que sea lidio, puedes hacer un tema que sea mixolidio, eólico y demás. Con locrio no pasa igual. La explicación es un poco más, pero bueno, por decirlo de una manera muy sencilla, locrio no tiene una quinta estable, ¿vale? Tiene una quinta disminuida. Entonces, dicho de una manera muy, 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 muy sencilla, cualquier acorde de los que tú saques del modo locrio va a ser más estable que el modo locrio. Entonces, es muy fácil que se vaya el oído hacia otro de estos acordes porque es más estable, ¿vale? Sí que lo podéis utilizar para pasajes, sí que se puede utilizar melódicamente, ¿vale? Pero no es un modo, digamos, practicable para lo que sería la armonía modal. Sin embargo, dórico, lidio, frigio y todo esto sí, ¿vale? Habéis hecho ejercicios, hemos hecho audiciones, la verdad que los ejercicios han estado súper chulos, las audiciones también. Y yo creo que más o menos ya os manejáis un poco, ¿no? Entonces, hoy os quiero hablar de otra escala fuente muy importante, ¿vale? Hay escalas fuentes importantes, ¿no? En los que sois alumnos de mi masterclass de armonía moderna sabéis que, bueno, ya conocéis ya no sólo el modo mayor y el modo menor, sino también el menor melódico, el menor armónico, la escala disminuida y otros modos que hay, ¿no? Bien, hay muchos más que ahora con la masterclass de armonía avanzada, que supongo que en un par de meses o así la pondré, vamos, la sacaré. Ahí pues veremos el doble armónico, veremos los modos napolitanos, veremos un montón de modos, ¿no? Son modos practicables, quiero decir, son modos en los cuales puedes estar. Los solemos utilizar como modos un poco precisamente de intercambio, ¿vale? Tú estás a lo mejor en un acorde, no sé, o sea, estás en un modo eólico normal y corriente, estás haciendo una canción menor y de pronto llegas a un dominante y dices, pues, ostras, no sé, claro, haces intercambio con el dominante, es decir, si el quinto grado es menor, dices, no, pues espera, aquí lo voy a hacer, lo voy a hacer mayor, ¿no? O sea, voy a hacerlo dominante, dominante. Y entonces haces un intercambio modal. Esto es tan típico, nos hemos acostumbrado ya que ya no lo vemos ni como algo raro, ¿no? Vale, pero, por ejemplo, de pronto imagínate que te da por coger la escala alterada. En ese acorde tocas la escala alterada, ¿vale? Es decir, en vez de tocar como, pues, o sea, tocarías esto, ¿no? Sería, ¿no? El acorde suena como un dominante, pero cuando, o sea, como dominante normal y corriente, sin embargo, cuando toca la escala, sí que tiene el sonidillo ese, hostia, ya ha pasado algo guay, ¿no? Bueno, estás utilizando ahí, realmente estás robándole el séptimo grado a la escala menor melódica, que es otra escala fuente. Cada vez que haces un sub-five, estás dos, cinco, uno, y luego haces dos, y en lugar de cinco haces... Y, ¿vale? Esta escala, si tú la abres, ¿no? La tocas más completa. Tiene... ¿No? Ahí, la once, entonces... Es el Lydian flat 7. Se lo estás robando también, y al final resulta un poco que, bueno, que son escalas. Y así, bueno, pues yo esa escala no la he escuchado, ¿eh? Pues no sé cómo funciona, y realmente la estás usando continuamente, ¿bien? Bueno, pues pasa un poco con el menor armónico, ¿vale? No voy a entrar a detallar los modos que tiene, todo esto también tiene modos, también tiene shapes, outline, se puede hacer distinto. Es decir, de hecho, concretamente, por ejemplo, el menor armónico en el sexto grado bemol, tenéis que el acorde que obtenéis es una cosa, pero luego a nivel shapes obtenéis más cosas. O sea, no obtenéis solo el shape de la armonía que tenéis, sino que además obtenéis otros, ¿vale? Bueno, luego además que los guitarristas llegáis y la liáis, y decís, bueno, pues como puedo sacar también este shape, pues puedo usar también esta armonía, pero la armonía del shape no es lo mismo, aunque muchas veces coincidan, pero bueno, esto ya los alumnos míos, tanto de armonía como de voicing, ya saben un poco de qué va el rollo. Entonces, no me quiero alargar mucho, vamos al ajo, vamos al lío, a ver, menor armónico, ¿qué pasa aquí? ¿qué es lo que tengo? Pues mira, tengo, lo voy a decir, como hoy no tengo el cacharrito, os lo voy a decir yo en voz alta, ¿vale? Tengo uno, o sea, bueno, en este caso es do, ¿vale? Re, mi bemol, fa, sol, y ahora la bemol, si, y do, ¿vale? Sería... Entonces, si lo tocáis, por ejemplo, aquí... Tenéis dominante frigio, ¿no? Es muy típico. Tienes esto, tocas así, y entonces, desde ahí, tienes como... Se utiliza mucho, además, los que seáis heavy, os mole el rock y tal, conocéis esta escala de sobra, ¿no? Vale, bien, porque es algo curioso, pero normalmente a los alumnos, a la gente en general, no le chocan estas cosas exóticas, no le chocan melódicamente, pero sí que le chocan armónicamente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Reducimos, simplificamos la armonía, ¿vale? Nos vamos un poco a las triadas. Ahora bien, y aquí aviso a navegantes, no es lo mismo, yo a mis alumnos siempre les digo, tienes que saber tres cosas, tienes que saber qué acorde tienes, qué modo tienes debajo, y cuál es su escala fuente, y luego añado, y si no sabes esto, realmente estás perdido. Pero ojo, porque el que yo sepa que la escala que hay debajo, por ejemplo, es el modo menor armónico, es decir, que estoy en la escala menor armónica, no quiere decir que te lo tenga que contar a ti, que eres el oyente, que no te lo tengo por qué contar armónicamente, porque ya te lo estoy contando melódicamente. Por ejemplo, imaginad que digo, pues yo qué sé, si yo lo toco en triada, ¿vale? Toco do, mi, bemol, sol. Voy a abrirlo, ¿no? Bueno, pues suena como un acorde menor, podría ser un do eólico, tranquilamente, ¿no? Bien, también podría ser un do frigio, podría ser un do dólico, todo esto, pero bueno, estamos en menor, ¿vale? Bien, y ahora me voy al cuarto grado, bien. Bien, perfecto. Y ahora en el quinto sí que tengo... Y ahora el sexto. Bueno, la progresión es... ¿Por qué? Para empezar, una línea de bajo ascendente, ¿no? O aquí... Aquí, esto, que normalmente es un intercambio, ahora hablamos de ello. Y luego, de pronto, sexto bemol. Suena lo más normal del mundo, no suena nada raro. Sin embargo, la escala en la que yo estoy pensando, en la escala con la que voy a hacer mi melodía, es... La escala menor armónica. Por lo tanto, estoy en esa escala fuente, ¿bien? Pero, ¿qué es lo que pasa con esto? Por ejemplo, la gente está pensando... Esto es menor, ¿vale? Esto es menor. Ellos piensan que tú aquí tienes un acorde menor, ¿vale? Y tú, en vez de darles este acorde menor, estás haciendo un intercambio modal y estás haciendo... Lo típico, ¿vale? Es lo de las primeras cosas que aprendes. ¡Oh, hostia, el menor me gusta, pero uy, el quinto grado no funciona! ¡Oh, pues lo hago mayor! O sea, lo hago un dominante y ya toma por saco, ¿no? Los que trabajan con triadas dicen, lo hago mayor, porque están viendo la triada. O sea, están viendo una triada mayor. Una triada dominante, pero sí siento, pero en fin, yo me entiendo. Bien, en realidad todo el tiempo... Todo el tiempo ha estado aquí. Ahora bien, ¿cuál es la cuquez? ¿Dónde está aquí la cuquez? Bueno, en que vosotros cuando hagáis la melodía... No, si hacéis, por ejemplo... Imaginad, ¿no? Y ahora... Bueno, pues entonces ahí no habéis dejado que suene la séptima. Entonces no se sabe lo que hay. O sea, hago... Ahora aquí subo... Y ahora aquí, en este, por ejemplo, vamos a coger... ¿Vale? Tenemos esa melodía. ¿Cómo la analizaría alguien que está trabajando solamente con modo eólico, no? Y diría, bueno, pues vale, es el primero. Aquí tengo el cuarto. Ahora aquí hago el quinto, hago un intercambio modal, ¿no? Tú pongo así... Hacer un análisis y analizar solamente la armonía... No es hacer un análisis. O sea, tienes que analizarla con la melodía. ¿Por qué? Porque aquí, el tío avispao mira y dice... A ver... Y digamos que va sumando las notas. Vale. Él sabe de momento que yo tengo... Vale. ¿De qué va a depender...? Digamos que normalmente muchísima gente daría por sentado que esto es eólico. Ya, ya, ya. Pero si tú estás acostumbrado a trabajar, por ejemplo, tanto el menor melódico como el menor armónico, tiene séptima mayor. Podría ser perfectamente uno de esos dos modos, ¿no? ¿Vale? Necesito escuchar la séptima. Entonces, cuando hago el... Digo... Si me tengo que ceñir a lo que he escuchado, eso es menor armónico. Ahora bien, ¿por qué lo tengo que complicar? Quiero decir, ¿por qué tengo que decir...? No, no, no. Es que es eólico... Aquí estamos... Y entonces, aquí en el quinto grado, es cuando hago un intercambio modal para ponerle un dominante que no sé qué. Chico, si tuvieses la séptima apareciese en la melodía en algún momento, pues sí, claro que has hecho intercambio modal. Porque tú tenías esta nota y después ha aparecido esta. Entonces, hay un intercambio modal, o sea, si ha aparecido si bemol y luego aparece si, si ya has hecho intercambio modal, claro. Pero oye, si no había ningún si, no hemos escuchado ese si bemol por ningún lado, no ha aparecido por ningún lado, nunca nadie lo ha tocado. Y de pronto, cuando se toca, resulta que es si natural en lugar de si bemol. ¡Ostras! Me encaja todo. Tengo esta, tengo esta, tengo esta, tengo esta, tengo esta, tengo esta, tengo esta y tengo esta. Y esto es... El menor armónico, ¿vale? Esto es muy útil, ¿vale? Muy, muy, muy útil. El problema que hay básicamente para que me entendáis, bueno, Toni, qué diferencia entre saber las calafuentes, o sea, las calafuentes... La diferencia muchas veces, si estáis, por ejemplo, haciendo pop, no la vais a notar. Salvo que tengáis que hacer un solo. ¿Por qué? Porque os va a quedar un solo muy pobre. ¿Y por qué os va a quedar un solo pobre? Muy fácil. Es decir, si tú tienes este do, por ejemplo, y tú sabes que es esta triada, pero si, por ejemplo, no sabes cuál es su séptima, no sabes qué novena le corresponde, no sabes cuál es su once, ¿no? Este sería el acorde, ¿no? Bien. Pues, esta, como no sabes cómo es la séptima, no la tocas. Como no sabes cómo es la nueve, no la tocas. Y como no sabes cómo es la once, no la tocas. Y al final, ¿qué tocas? Uno, tres y cinco. ¿Qué es lo que está sonando en el acorde? Porque ahí vas a tiro hecho. O sea, esto suena seguro porque el guitarrista lo ha tocado, ha sonado, pues entonces yo lo voy a tocar con el piano o lo que sea, pues va a sonar de puta madre. Ya, pero te estás perdiendo determinadas posibilidades expresivas del modo, ¿no? No suena esto. Igual esto no tiene la misma capacidad de expresión que cuando lo tocas. Tiene esta, o... Tiene otro rollo, ¿vale? Entonces simplemente es eso. Y esto te lo da también un poco la suma de lo que está haciendo la melodía. Entonces te tienes que fijar mucho, mucho en esto, ¿vale? ¿Qué es lo que quiero que hagáis? Pues mira, yo he hecho un... He cogido esto de... Y luego el... ¿Vale? Y he hecho una pequeña melodía para que veáis un poco el rollo, ¿vale? Os pongo lo que quiero que hagáis. Vale, pues entonces es básicamente eso. Es decir, es coger una melodía que esté hecha con menor armónico. Pero armónicamente, en lugar de tirados como lobos y encima de... A ver qué acordes tengo. Este por aquí. Ah, vale, muy bien. ¿Y aquí qué pasa? ¿Esto qué es? Esto tiene... A ver. Uh, tiene segundo... No, espera. Uh, tiene segunda mayor, segunda aumentada. ¿Pero qué es esto? Por ejemplo, esto es un tip que os doy, ¿vale? ¡Ostras, Tony! Tengo tercera mayor y tengo tercera menor a la vez. ¿Qué es lo que es este acorde? Cuando tienes tercera mayor, la tercera menor es una segunda aumentada, una novena aumentada, ¿vale? Y ahí es donde viene, y esto va especialmente para guitarristas, ahí es donde viene un poco el follón. ¿Por qué? Porque vosotros veis que como shape, ¿vale? Como outline, que esto lo utilizo en la Masterclass de Desarrollo Melódico, lo utilizamos para generar melodías. Como outline melódico, tú puedes utilizar sobre esta misma escala, puedes decir, bueno, pues hago la bemol, hago si, hago re y hago fa. Y esto como acorde es un disminuido. Pero la armonía que hay ahí no es una armonía disminuida, es un lidio con la segunda aumentada, ¿vale? Entonces, un poco, pero bueno, esto de separar los outlines, de separar la armonía que hay, es muy difícil para... O sea, cuando tú aprendes, es decir, como que vas haciendo melodías, vas tocando, y conforme vas tocando, vas aprendiendo armonías sobre la marcha, pues entonces pasan estas cosas. Como que se mezcla, y pues es un poco lo mismo. Que, ojo, no está mal. Es una manera también de aprender. Yo ya os digo, el criterio que yo os recomiendo, de verdad, son estas tres cosas. Oye, ¿qué modo hay? O sea, que este que acorde es, ¿vale? Eso es lo primero. Lo segundo, oye, ¿qué modo se toca aquí? ¿No? ¿Qué notas puedo tocar? ¿Qué notas puedo tocar? Y miro el acorde. Mal. O sea, acorde y modo son dos formas de la misma cosa, ¿vale? Son dos formas de la misma cosa. Entonces dices, vale, ¿qué acorde me ha salido? Me ha salido este acorde. Muy bien. ¿Y qué modo tiene? Pues tiene este modo, ¿vale? Y este modo, ¿de qué escala fuente viene? Pues viene de esta escala fuente, ¿bien? Pero por eso tenéis que tener cuidado y ser cucos. Aquí, por ejemplo, en la melodía como yo os la he hecho, esta melodía podría ser perfectamente, podría ser eólica y tener un intercambio modal. ¿No? Cuando llegamos al dominante a hacer un intercambio y ya está. Ya, pero no. Si tú coges y lo miras melódicamente, armónicamente miras, oye, ¿esto encaja? Y te haces la pregunta simplemente, oye, ¿esto encaja con el menor armónico? Sí. Y melódicamente, oye, ¿esto encaja con el menor armónico? Sí. ¿Tengo un si bemol por algún lado? No. Pues tío, si la séptima solamente aparece un par de veces y el par de veces que aparece es la séptima mayor, pues tío, creo que va a ser esto, ¿no? Dices, bueno, pero podría ser el menor melódico también. No, porque si fuese menor melódico aparecería la sexta mayor y la sexta bemol sí que aparece, aparece la bemol, no la. Entonces ya sabemos que si tengo séptima mayor, ¿vale? Si tengo la sexta bemol, es un acorde menor con séptima mayor y con sexta bemol, chico, ya tengo el modo ahí, ¿vale? Entonces, deberes, os cogéis el menor armónico, acordaos. Dos, tres bemol, cuatro, cinco, seis bemol, séptima mayor y otra vez la raíz, ¿vale? Lo que es la fundamental, ¿vale? Esta escala, ¿veis que funciona? Funciona con triadas, es mi consejo, funcionad con triadas. Entonces, básicamente, con esto podéis montar tranquilamente esta progresión. Aquí el... Y aquí... Pues una armonía como muy consonante, ¿vale? Entonces quiero que hagáis el contraste entre la armonía súper consonante, que entra muy bien y demás con la melodía. No me hagáis intercambios. Quiero decir, no me hagáis intercambios, no hagáis... Oh, es que aquí he cogido, Toni, en este momento, lo he cogido el menor natural. No, 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 no. Melódicamente, utilizar solo, solamente... Melódicamente hablo, ¿eh? Solamente el menor armónico, ¿vale? Luego ya, pues, sabéis que reduciéndolo a triadas os va a encajar y os va a funcionar. Así que nada, este ha sido el vídeo. A ver qué mandáis. Voy a terminar de montar el estudio. Bueno, si ya sea así, te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete y todo esto. Y yo espero que para la semana que viene pues pueda tener el Cordy, pueda tener la cámara montada, pueda tenerla todo ya en condiciones. Porque estoy muy contento con lo de poder tener un equipo mejor, pero está siendo un caos para configurar todo lo que tenía configurado. Son muchos años metiendo muchos programas en el otro ordenador. Ya de repente los tienes que meter todos, ya de repente... Hostia, ¿dónde había puesto el serial de este? No me acuerdo, no sé qué. Tienes que escribir al tío. Oye, mira que soy yo que te compré hace tres años este programa. Mira, tú tendrías por ahí el serial. Hombre, es que no encuentro el correo. Un infierno. Así que nada, os dejo con el temita este chorrita que hemos puesto y nos vemos la semana que viene. Ah, eso, y que no se me olvide. Oye, tú, hacer mucha música. Venga, nos vemos. Venga, nos vemos. Venga, nos vemos. Venga, nos vemos.